Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy vamos a hablar de los peores facelift y restyling de la industria del motor. Es un tema que llevaba tiempo queriendo hacer y tras el vídeo que subí el otro día del Mitsubishi Colt, mucha gente en los comentarios me animó a hacerlo. Antes de ponerme a enumerar modelos, vamos a aclarar qué es un facelift, qué es un restyling y qué es una renovación o nuevo modelo. A muchos os puede parecer esto una tontería, pero desde que tengo el canal y publico pruebas de vehículos, me he encontrado mil veces con personas que desconocen lo que implica cada concepto. Así que, como a mí me gusta informar, pues explicamos todo esto brevemente. A ver, cada modelo nuevo que sale al mercado suele tener una vida comercial de unos ocho años aproximadamente. A veces puede ser menos y otras veces un poquito más. Pero normalmente entre un mínimo de seis y un máximo de diez años suelen dar la cosa. Claro, en esos ocho años que suele ser la media, la tecnología evoluciona mucho. Van saliendo cosillas nuevas y probablemente la competencia en todo ese tiempo ha ido lanzando modelos nuevos más modernos. Por eso, hacia la mitad de la vida comercial de un modelo se suele realizar una puesta al día. Esa actualización puede ser más o menos agresiva en función de las necesidades. A veces solo se hace algún pequeño retoque estético y se añade algún equipamiento nuevo. Y otras veces los cambios son más profundos, con un rediseño total de imagen y con novedades mecánicas o estructurales de calado. El caso es que podemos ver de todo. A veces hay cambios estéticos y técnicos, otras veces son principalmente estéticos y otras veces más técnicos. Con frecuencia los términos facelift y restyling los vais a escuchar como sinónimos. De hecho, en muchas noticias los usan indistintamente para referirse a lo mismo. Simplemente mezclan esos términos para no repetir mucho la misma palabra. Sin embargo, hay diferencias. Un facelift es básicamente un ligero retoque estético que no suele afectar la estructura del coche. Se suelen modificar elementos removibles como la defensa, la calandra, faros y poco más. Un ejemplo muy claro de facelift es lo que hace Dacia con sus modelos. La marca rumana, fiel a su estilo de bajo coste y esencial, limita al máximo el número de cambios. En las actualizaciones de la marca no hay modificaciones de chapa, solo retoques en faros, pilotos, calandra y poco más. Volvo es otra marca que también suele recurrir a los facelift. Un restyling es un cambio más profundo. En estos casos puede haber incluso modificaciones en la plataforma, suspensiones y mecánica. Los cambios estéticos pueden ser muy agresivos, alterando por completo la fisionomía del coche. Un ejemplo de restyling fue el del Renault Zoe, con un nuevo frontal, nuevos faros y pilotos, un interior completamente nuevo y modificaciones profundas en plataforma, batería y motores. A veces el restyling puede ser técnico y a nivel estético ser muy simple, como un facelift. Como sucedió con el Megane, que externamente apenas recibió unos pequeños detalles nuevos mientras que técnicamente los cambios fueron muy importantes, como una modificación en la plataforma en suspensiones para dar cabida a una mecánica híbrida enchufable y con una renovación completa de los sistemas multimedia y de las ayudas a la conducción. Otras veces el restyling puede ser tan grande que la propia marca lo llega a considerar como una nueva generación. El caso más claro fue el Volkswagen Golf 6, que no era más que un enorme restyling del Golf 5, o el Audi A4 B7, que era en esencia un B6 rediseñado. Una nueva generación suele ser cuando se parte de una hoja en blanco y se diseña un coche completamente nuevo. A veces eso implica desarrollar una nueva plataforma, aunque otras veces se usa una plataforma ya existente, ya que las plataformas se diseñan para dar vida a varias generaciones de vehículos. Con esto aclarado vamos a ver cuáles son, a mi juicio personal, los peores rediseños que se han hecho. Esto es un tema, bueno, muy subjetivo, aunque dentro de la subjetividad hay siempre ciertos detalles sobre los que asentar un argumento. A veces el facelift no es malo porque el diseño final sea feo, es malo porque el rediseño es incompleto, o bien porque se rompe con la esencia del modelo original, o bien porque directamente empeora el producto final. Vamos con ellos. Alfa Romeo 147 Walter da Silva es un diseñador que tiene en su haber auténticas joyas que pasarán a la historia por su belleza, aunque también verdaderos adefesios como el SEAT Toledo 3. Cuando se hizo cargo del diseño de Alfa Romeo sorprendió al mundo con el Alfa 147, un compacto de segmento C que al margen de su fiabilidad o de sus resultados en los Teseuroncap, hacía gala de un diseño único. En una época de predominio del estilo alemán, da Silva supo ofrecer algo distinto, arriesgado y elegante. Devolvió a Alfa Romeo su personalidad. Sin embargo, en 2004 Alfa presentó el restyling del 147, un rediseño que no fue obra del propio Walter da Silva, ya que para entonces el diseñador había pasado a las filas de SEAT. El restyling eliminó gran parte de la esencia del modelo. El resultado no era feo, ni mucho menos, pero se perdió la profundidad de la calandra central en favor de una rejilla enrasada. Los faros lagrimados, únicos en el mercado, daban paso a unos con forma de flecha mucho más convencionales. Se perdía también la redondez del frontal. También las marcadas líneas del capó ya no se continuaban envolviendo la calandra, sino que morían en la parte superior reduciendo la fluidez del diseño. Y en el interior, los preciosos relojes del cuadro de instrumentos separados dieron paso inexplicablemente a unos convencionales dentro de un marco que intentaba simular el efecto anterior. El 147 perdió toda su originalidad y el equipo de diseño que se hizo cargo del restyling simplemente destrozó el diseño de Walter da Silva. BMW Serie 7 2019 BMW siempre fue sinónimo de deportividad y elegancia. El Serie 7 tuvo sus altibajos, como todas las marcas, pero la edición de 2015 fue un verdadero éxito. Un estilo afilado, elegante y llamativo con toda la esencia BMW. Pero llegó 2019 y a la marca no se le ocurre otra cosa que sacar esto. Evidentemente las redes se llenaron de memes por el tamaño desmesurado, desproporcionado y antiestético de la nueva calandra. Aquello parecía en las típicas puertas de un salón del lejano oeste o un par de grandes radiadores antiguos de fundición. El Serie 7 pasó de ser algo elegante a un mazacote sin sentido. Citroën C4 Cactus El C4 Cactus nació en tierra de nadie. Pretendía sustituir al C4 convencional con una oferta muy distinta. Era una especie de crossover minimalista con una carrocería peculiar que contaba con unas protecciones muy curiosas a las que Citroën denominó air bumper. Eran una especie de bolsas de aire de plástico que pretendían evitar los rayones habituales que se producen en la ciudad al abrir las puertas de otros coches. El coche era raro de narices, aunque cuando lo probé en su día me pareció original y divertido, a la par que cómodo gracias a la suspensión de topes hidráulicos. Sin embargo, pese a la relativa buena acogida que tuvo el modelo, llega Citroën y le hace un restyling donde le quita toda la gracia. Elimina los air bumpers, dejando solo unas protecciones convencionales como las de cualquier otro crossover. Integra un nuevo frontal, que no es más que una reinterpretación del diseño que había estrenado el propio C4 Cactus, y simplifica todas las líneas externas del modelo. Para bien o para mal, el diseño del primer C4 era original y el del segundo era simplemente uno más. Las ventas, por cierto, bajaron tras el rediseño. Maserati 3200 GT. El 3200 GT no necesita presentación. Fue un modelo realmente bonito, con un diseño único que reportó a la marca grandes ventas por todo el mundo. El coche era extremadamente elegante, con líneas muy fluidas y con unos faros y pilotos muy bien integrados en el diseño, que aportaban al modelo un estilo muy diferente al de su competencia. Incluso podríamos decir que era avanzado para su época. Sin embargo, llegó el facelift y lo que se presentó fue una de las mayores atrocidades que se recuerdan. Los elegantes pilotos traseros, delgados y curvados, que perfilaban la curva de la cintura del modelo, dieron paso a unos pilotos vulgares, propios de un generalista barato del segmento B. ¿Cómo se puede dar un paso atrás tan grande en un coche de ese nivel? Inexplicable. Ford Scorpio. ¿Qué queréis que os diga? A mí el primer Scorpio me parecía un cochazo espectacular. En aquella época había verdaderas joyas en casi cualquier marca. Y Ford brillaba con el Escort, el Sierra y el Scorpio, sobre todo con las versiones Cosworth, que eran simplemente brutales. No sólo a nivel mecánico, sino también a nivel estético. Se veían espectaculares. Y luego van y sacan esto. Aquí donde lo veis, este Scorpio MK2 era en realidad un profundo restyling del modelo anterior. De hecho, si os fijáis, las puertas y la silueta del techo no sufrieron cambio alguno. Los diseñadores de Ford fueron capaces de destruir de un plumazo la gran reputación que había logrado el Scorpio con su primera generación. Entre este coche y el Fiat Múltipla se podría debatir muy mucho sobre cuál es el coche más feo de la historia. Es que no hay por dónde cogerlo. Es que parece que se está derritiendo. De hecho, pasó de ser un superventas a prácticamente ser una auténtica ruina para Ford. Fiat Múltipla Puede que sea el coche más feo de la historia. A pesar de eso, no se libró de su pertinente restyling. El Múltipla fue un rotundo fracaso para Fiat. Sus ventas nunca fueron las suficientes para hacer rentable al modelo. Y pese al planteamiento práctico del vehículo, hay que reconocer que su estética deforme no ayudó a que cuajara entre el gran público. El Múltipla supuso para Fiat unas pérdidas económicas multimillonarias. Y por eso, cuando le llegó el momento de su restyling, la marca quiso romper con la polémica estética y no se le ocurrió otra cosa que sacar esto. Antes se podría decir que el coche era feo pero original, pero tras el restyling pasó a ser feo y vulgar. Seguía siendo un coche desproporcionado y el nuevo frontal no encajaba con el resto del diseño del vehículo. Parecía, no sé, una prótesis mal puesta. Las ventas fueron mucho peores y las pérdidas para Fiat se multiplicaron. Saab 9.5. Saab y Volvo puede que sean mis marcas favoritas de siempre. La estética de Saab siempre fue diferente a la del resto de la competencia. La herencia aeronáutica se dejaba sentir en cada centímetro del coche. Sin embargo, a principios de los 2000 la marca perdió el rumbo y la crisis interna ya dejaba ver que su posible desaparición estaba cerca. En medio de ese caos lanzaron un facelift de su modelo más icónico, el 9.5. Esto es un ejemplo de que no hace falta mucho para destrozar un coche. El diseño perdió coherencia, perdió exclusividad y perdió toda la esencia de Saab. La marca quiso rectificar y recuperar la estética original, pero ya era demasiado tarde. Ferrari Testarosa. A ver, el Testarosa es leyenda en la historia del automovilismo, un modelo icónico junto con el F40. Pues Ferrari tuvo los santos cojones de sacar un restyling al que denominó 512M. Técnicamente, no digo nada porque evidentemente el coche era mejor, pero estéticamente fue un desastre con un frontal impersonal que perdía toda la esencia del Testarosa. Se suprimieron los míticos faros retráctiles en favor de unos convencionales y, para rematar, la nueva calandra de la defensa, con forma de boca sonriente, no tiene ninguna coherencia con el diseño anguloso y rectilíneo del resto de la carrocería. Para mí, una de las peores actualizaciones que se han hecho nunca en la historia del automovilismo. Ford Focus MK3. El Focus MK3 supuso un importante cambio de imagen para la saga Focus. Recordemos que el primer Focus fue todo un revulsivo para el mercado, gracias al estilo de diseño New Age, que Ford había estrenado con el primer K, un estilo caracterizado por las formas redondeadas con muchas líneas que se entrecruzaban por toda la carrocería. Personalmente nunca me gustó ese estilo, pero hay que reconocer que a mucha gente sí, porque ese coche fue un superventas. Sin embargo, la siguiente generación dio un giro hacia la sobriedad con un estilo mucho más formal y neutro. El MK3, por su parte, volvió a ser nuevamente arriesgado, con un frontal caracterizado por unos tirantes que se extendían desde las nervaduras del capó hacia el faldón delantero y por unos pilotos traseros con una forma realmente extraña. El modelo fue un éxito para Ford y su espectacular estética lo hacía inconfundible. Sin embargo, el restyling se cargó por completo la exclusividad del modelo. Ford estaba ya en pleno cambio de lenguaje de diseño, con esa pedazo de boca en la rejilla delantera, y quisieron que su compacto se adaptase a ese nuevo estilo. Sin embargo, el resultado era anodino, ya que el restyling se limitó al frontal. La continuidad de líneas se perdió y la marcada personalidad del Focus quedó relegada a un protocolario estilo Ford, el mismo que podíamos encontrar en una Transit. Únicamente en las versiones deportivas se conseguía cierta coherencia, ya que en ese caso se modificaban más partes de la carrocería y se hacía en consonancia con el nuevo frontal. Ese estilo cogió sentido con el Focus MK4, que fue diseñado íntegramente con el nuevo estilo, y ya no era una mezcla extraña. De momento, con estos modelos paramos aquí. Hay muchísimos más facelifts y restylings poco acertados que los podemos dejar para otro vídeo. Tampoco quiero hacer aquí un vídeo de media hora o de una hora hablando y hablando de esto. Espero vuestros comentarios, a ver qué os parece. Si os ha gustado, continuamos con la saga. Un saludo y hasta otra.